Mira, yo creo que la identificación de la afición tigre con su equipo es muy profunda. Cuando decidas en encrucijadas qué camino tomar, debes de tener muy en cuenta cuál es el objetivo. Y el objetivo nuestro era lograr campeonatos por tigres. Empezamos todos, jugadores, cuerpo técnico y directiva, con el agua casi llegando a la nariz. Y olía feo el agua. Pues alguien como Dino dice, tú, pues estoy cumpliendo. No, aquí no se trata de cumplir, aquí se trata de ganar. Tiene un impacto. Ahora imagínate rugiendo a 42 mil, llorando 42 mil, gritando 42 mil. Tú estás ahí abajo y es una sensación única. Regresa, dice, André está dispuesto a venir a conocer al cuerpo técnico y a ustedes mañana martes. Tanto Campagnolo como Cumpido dijeron, no, para tigres es el que más se va a adaptar y que más va a dar resultados en la buena Guzmán. El llegar a la final con el Bayern fue un sueño. Inclusive yo creí que le podíamos ganar. Esa simbiosis que existe entre afición y jugadores es lo que hace a tigres algo especial. Acuérdate de una cosa bien importante. El tigre no es un destino, es un camino. Este espacio es para la afición y la mayoría de los invitados que vienen son aficionados. Desde el que hace la ola hasta gente de los libres y locos y demás. ¿Soriano alcanzó a venir? No, alcanzó a venir, al rato lo mencionamos, pero voy a invitar a los hijos. Es que Soriano, cuando empezó la pandemia muy fuerte, yo por querer hacer las cosas de manera perfecta, es que quiero a Soriano presencial, quiero grabarlo y quiero sus anécdotas. Y se adelantó por querer hacer las cosas. Pues para mí es un privilegio poder dirigir a toda la incomparable ofición. Se le merece todo la atención y todo lo que se ha logrado son para ellos. Sí, bienvenido, Inge, muchas gracias por aceptar la invitación, la insistente invitación. Muchas gracias por el tiempo y porque sé que muchos de la gente de nuestra audiencia va a estar contenta de este episodio. Usted es un invitado de los más esperados. Por ahí en redes sociales siempre ponemos una cajita de preguntas. ¿A quién te gustaría que trajéramos a Incomparables? Y siempre, Inge, Inge, Inge. Entonces, por fin se nos da. Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Gracias. Me gustaría que comenzáramos primero. La duda que tenía, que por ahí le estuve compartiendo, es que desde muy chico ustedes lo vimos, o hemos escuchado más bien, y en los medios, de que trabajó en altos mandos, en puestos directivos, en puestos importantes, desde temprana edad, incluso el primer acercamiento al fútbol es alrededor de los 30 años. 30 años, sí. ¿Cómo se da esto? Si nos puede compartir un poco de cómo creció la educación que recibió, y sobre todo los valores que eso se fueron permeando y poniendo en cada uno de los lugares en donde participó. Bueno, mira, yo creo que uno lo que sí no planea jamás es quién van a ser tus padres, ¿no? Y cuáles son las familias que se involucran para formar otras familias de los hijos y luego de los nietos y así la escalera. Y a mí me tocó nacer de unos padres donde, de la parte de la madre, científicos, artistas de ópera, de cantantes, de mi abuelita y mi abuelo con tres o cuatro carreras, varios idiomas, descendencia holandesa, mi abuela es de austriaca, mi madre nace en Bélgica. Entonces, por ahí es una vena de orden, de disciplina, de logros, de resultados, de esfuerzo. Y por el lado del padre, la farándula, el cine, la televisión, ópera, la radio, y todos los espectáculos de Vox, Lucha, Toros, Sarsuela, ópereta, etc. Entonces, desde chiquito, pues yo iba al cine, pues entraba gratis al cine. Entonces, tengo la fortuna de tener demasiadas imágenes y mucho de la guerra, porque yo nazco en el 39 y la guerra empieza, la segunda guerra en el 39. Entonces, desde que me llevaban al cine, pues veía los noticieros y veía la parte bélica. Y que me hizo ser muy aficionado a todo lo que es competencia y a todo lo que es qué recursos tienes para lograr qué propósito y qué objetivo. Entonces, por ahí es mucha la inquietud. Inclusive, yo tenía una colección de soldaditos. Y en el patio ahí de la casa, que siempre me ha tocado vivir en el centro de la ciudad. Primero en Medellano, después en Ruperto Martínez, después en la calle Washington, después en Villa Gómez, donde todavía tengo una pequeña oficina, aquí a pocas cuadras de por acá. Y entonces yo hacía arroyitos y hacía puentes y con avioncitos simulaba batallas y simulaba asesimiento de recursos para las tropas y por dónde me voy a ir, si por aire, por tierra, por mar. Entonces, se me desarrolló una mente un poco estratégica, ¿no? Y cómo fue ahí que llegué al fútbol fue una cosa muy accidentada, porque en ese entonces yo era gerente de planeación de valores industriales del Grupo Visa antes de que se separara en Grupo Visa y Grupo Alfa. Y uno de los accionistas estaba... Bueno, yo tomaba nota de algunas de las juntas y uno de los accionistas, miembros del consejo, se voltea y me dice, Ingeniero, ¿por qué usted cree que el Monterrey en toda esta década, estaba hablando del 60 y esta situación estaba ocurriendo en el 69, no ha podido salir con los resultados que su afición espera? Y los famosos dos, tres minutos de decir cosas, ¿no? Y porque en ese momento yo era aficionado, nunca había estado en una directiva. Y fue muy directo. Y fue muy directo y sobre todo muy estructurado. Y para mí estructurado quiere decir todo tiene un principio y un final y hay muchas cosas en intermedios que muchas veces se olvida. Y de esa reunión, al día siguiente me convocan y me dicen, pues ahora vas a ser responsable de dirigir, de ser presidente de los rayados con una meta muy clara de que el equipo salga adelante. Les decían los cabuses porque siempre andaban en la cola y resulta ser que con el apoyo de una directiva con mucha experiencia porque ya estaba Rogelio Sada, Beto Santos en Paz Descanse, estaba Ignacio Martínez en Paz Descanse, Héctor Villarreal, Mario Castillejos, papá. Entonces era una directiva con mucha experiencia. Y de un catorceavo lugar, en la primera temporada logramos el noveno y con la peculiaridad de que a la gente le gustó mucho la forma en que el equipo se desarrolló. Y en el segundo año ya estábamos peleando los primeros lugares y dos meses antes de que terminara el segundo año, Alberto Santos se queda con el equipo y sigue la trayectoria. De esos años en el Monterrey, una anécdota simpática es de que no había en aquel entonces grandes inversiones y tenían que voltear hacia los juveniles para ver quién podía pasar al primer equipo. Y ahí salió Avilán, salió Escamilla y así muchos otros, a la Lacran Jiménez. Pero lo que sí notaba era de que el fútbol no tenía atletas. Y para mí siempre ha sido un hito el que el jugador primero, bueno, es persona, ahorita vamos a posteriormente hablar de eso, pero tiene que ser atleta y tiene que cumplir en lo físico porque así lo demanda el juego y no, como dicen, y no nomás durar 40 minutos o 60 minutos, sino dar 90 más lo que el árbitro decide agregar. Y me traje Martín García, que había sido head coach de los Tigres en fútbol americano, era un ex sargento del ejército norteamericano y era un tipo con una disciplina y obviamente una tecnología de preparación física por arriba de cualquier preparador físico en el mundo del soccer. Entonces lo traje y empezó a levantar la capacidad física de los jugadores. Entonces el equipo Monterrey volaba y con su energía y con su preparación física lograba resultados. Y también con el impulso de que los llevan a jugar al universitario para tener mayor capacidad. Eso fue Alberto Santos. Alberto Santos pasó al equipo Tigres al universitario y fue una época muy bonita porque entonces nos acostumbramos a ir cada semana al estadio universitario, ya sea a ver a Tigres o a ver a Rayados. En el 74 es el primer vínculo que tiene con los Tigres. Sí. Ya hace un buen para... Sabemos que la época dorada pues se da en la etapa del 2010, que es la segunda etapa. Sí. Pero el primer contacto con los Tigres es del 74. Por todo esto que usted siempre ha estado dentro, como le comentaba, de los grupos, dentro de las cámaras, siendo consejero. Sí. O sea, y el fútbol era parte de también como esa visión de vamos a levantar y vamos a tener a dos equipos que sean competitivos, que incluso hay una anécdota un tanto graciosa podría ser que de repente se encuentra colaborando con los dos clubes. Sí, fíjate que eso fue allá en el 96, pero allá en el 74 que sube el equipo Tigres a la primera división. Se le ocurre a don Ramón Cárdenas Coronado, presidente del equipo, y luego vicepresidente Rogelio Cantú del periódico El Porvenir, el invitar a universitarios distinguidos a ser vicepresidentes del equipo. Y creo que éramos como 20 que iniciamos la experiencia de la primera división. El equipo empezó a no ir tan bien, empezó a tener malos resultados, y como a la fecha 5 me habla don Ramón y me dice, oye, ingeniero, ayúdenos. Dije, mira, yo ya cumplí mi cuota de dos años con el Monterrey, es muy desgastante, y además ahorita estoy, estaba yo iniciando como director general de Nylon de México en aquella época, que fue mi segunda dirección general a muy temprana edad en el mundo de los negocios. Pero siguieron insistiendo y utilizaron ahí conductos del gobernador, del rector, etcétera, y entonces yo tenía que obviamente pedir permiso para tomar esa responsabilidad. Y sin quitarme mis responsabilidades empresariales, lo ayudé a don Ramón y a don Rogelio como vicepresidente, que fue cuando empezamos a traer jugadores como Barbadillo, como Tomás Boy, como Rogel, gente que le dio mucho a Tigres y que hicieron un hito, o sea, establecieron un antes y un después. Básicamente los cimientos. Básicamente los cimientos, porque cuando ya quedamos campeones de Copa, que fue la primera Copa Nacional que se ganaba aquí en la ciudad, con la presencia de Lola, el brasileño que anotó el penal que le hicieron al Alacrán, Jiménez, en esa épica batalla en la cual Manzotti pues marca el gol del triunfo y se le gana a la América y se queda campeón de Copa. Y de ahí ya me despedí, siguieron todavía un año y tomó ya después, encabezó ya la presidencia directamente, el rector Luis Eugenio Todd, y empezaron una serie de aciertos con la traída de Mantegaza, de Batocletti, de Orduña, de Pilar Reyes, etc., de Muñoz. Hicieron un superequipo que fue los que les dieron los dos primeros campeonatos, 7-8 y el 8-1. Y de ahí pues agarró fuerza los incomparables, porque la cosa muy curiosa es que estamos hablando del 2021, y ahorita muchos de los que eran los aficionados allá del 78 pues ya son abuelos, ya estamos de salida, pero le seguimos imprimiendo a ese calorcito tigre algo muy especial que es el corazón. Así es, y también se ha recibido súper bien el tema del perfil tigre, que viene de esos jugadores, de esos tiempos, y también de la gente que está detrás, por eso me gusta mucho este espacio donde podemos compartir pues parte de la historia, cómo a través del tiempo cada quien desde su trinchera ha puesto algo para que siga esto de tigres, porque también pues la afición juega de alguna manera, este, con las entradas, ahora con los viajes, cuando se podía viajar a hacer invasiones, la gente que compra bono, la gente que compra los libros, o sea, todos de alguna manera formamos todo este... Mira, el protagonismo lo tienen que centrar en los jugadores y en la afición, en la afición y los jugadores, ellos son los verdaderos protagonistas de toda esta historia, los verdaderamente importantes, cada quien en su nivel y cada quien en su deseo de participar. Como tú dices, el fenómeno de las invasiones para nosotros era un dolor de cabeza porque pasaba algo con un autobús o pasaba algún accidente carretero y pues los medios se dirigían a nosotros y nosotros decíamos, nosotros no organizamos viajes ni vendemos boletos ni lonches ni nada, es la gente que siente esa pasión por seguir a su equipo. Sí, también a mí me gusta mucho mencionarlo como una muestra de amor, al final el hecho de que la gente se vaya a Ciudad de México en autobús, a veces con frío ahí, los novatos... Y maltratos, y maltratos, como en muchas plazas. Bueno, hay muchas anécdotas de maltratos que tuvo uno que salir y sacar el pecho ahí, como yo digo, el intervenir con los alcaldes y los comandantes de la policía y del tránsito. En fin, todo un odiseo de estas invasiones, pero bueno, lo hacíamos con mucho cariño porque a la gente le gustaba seguir a sus tigres. Sí, que incluso también aprovechando ese tema de las invasiones y pues el movimiento de la afición, sé que hasta se documentaba en libros adelantándose el tema de las barras, de investigar qué está pasando en otros países, de qué manera... Y eso, que normalmente no se cuenta, pues es un reflejo de que en el universitario cuando llegaron a pasar cosas fueron una o dos veces a lo mucho y ha sido un estadio en donde aún pasa el visitante enfrente, incluso afuera de la zona de la barra, y pasa caminando con su playera de su equipo y no pasa nada. O sea, es algo que es de admirarse que el estadio universitario sigue siendo un espacio familiar. Yo recuerdo una frase que por ahí me salió allá en el 74, el tigre no insulta y el tigre no agrede. El tigre es universitario y representa a todas las clases sociales y a todas las personas que o están estudiando en alguna universidad o tienen el deseo y el interés o la ilusión de seguirse preparando y de seguirse puliendo para ser mejores ciudadanos y obviamente mejores aficionados a los tigres. Buenísimo, para tenerlo ahí siempre presente. Se vuelve a dar un vínculo con los tigres en el 99. Sí. Ese vínculo es el que ya lo jalan ahora sí de lleno para decirle venga por favor y sea presidente. Había, hubo antes un evento de que a mí me invitó Gilberto Lozano para ser miembro de un consejo en Rayados allá por el 95. Y con mucho gusto acepté, pero le dije yo no quiero exponerme a los medios ni mientras menos sepan que estoy aquí ayudando mejor para mí. Y aceptaron. Y luego llega CEMEX y FEMSA a gestionar a Tigres por allá por el 96 y 97 por el mismo tiempo y me invitan a pertenecer a un consejo. Entonces yo le dije no más que estoy ahí en el consejo. Le dije no, pues tenemos confianza de que si le vas a ayudar a uno pues se le vas a ayudar a otro y que haya conflicto. Le dije pues yo no veo conflictos porque pues yo voy a dar mi opinión con todo cariño para ambas instituciones. Y así fue hasta que llegó el 99 donde me hicieron el honor de nombrarme consejero delegado ya con una responsabilidad muy directa con el equipo y en el 2000 pues llegar a la presidencia cuando se va Enrique Borja y me toca tomar esa responsabilidad hasta el 2004. Ahí en esa etapa nos toca vivir las oportunidades para nosotros las generaciones 30 años por ahí nos toca vivir la oportunidad de ser chicos y enfrentar la primer final de nuestra vida de liga. Pasa con el Pachuca. No hombre, esa cosa, toda una historia, esa primera y la segunda igual. Sí. ¿Cómo vive eso? Porque no todo fue miel sobre hojuelas. O sea, fueron esos primeros tragos amargos en los que nos sentimos tan cerca de alcanzar la gloria y nos la quitan con un golazo de media cancha y en la otra final con expulsiones. Tres expulsiones. Se sale de control todo. ¿Cómo fue? Si nos puede compartir. Mira, primero teníamos, porque teníamos mejor equipo que el Pachuca sin duda. Y allá los eventos que sucedieron en el estadio de Pachuca, yo creo que establecieron un antes y un después de la visión que nosotros teníamos, de la pasión que se tiene que involucrar en todo esto del fútbol. Porque sin pasión no logras nada. Entonces le tienes que poner todo tu ser íntegro para lograr resultados. Yo lo que recuerdo es que llegamos al estadio allá de Pachuca y nos dijeron, los vamos a llevar a su palco, aquí va a venir un automóvil. Estaba en construcción mucho el estadio. Los va a llevar a una puerta y de esa puerta ya van a subir directamente. Pues nunca llegó el automóvil, ya estaba por empezar el partido. Entonces nos toman y nos llevan por la tribuna con la barra brava de ellos, que tiene fama de ser muy brava. Y empiezan ahí los problemas. Ya llegamos al palco y en la primera final, resulta ser que nos expulsan a Irenio al minuto 18 con dos amarillas. Yo guardo los videos y la primera no era y la segunda menos porque el favor fue fuera y llegó primero Irenio y luego el jugador del Pachuca. Pero dos amarillas, del 18 al 25 nos meten dos goles, ya se estabiliza el equipo al minuto 25. Flores tiene por allá en el minuto 85 la oportunidad de marcar un gol y lo fallan. Entonces nos traemos acá una desventaja de dos a cero. Acá mete un gol, ¿Holague? No, ¿Holague? No, espérate. No, ¿quién metió el gol aquí? Ahorita te digo, Holalde. ¿Sí? Sí, sí, metió el gol. Y luego ya pues el gol del argentino de media cancha que empata el partido. El Silvani. El Silvanazo. Y bueno, ya perdemos esa. Y la anécdota que me brinqué es cuando salimos ya de terminar el partido después del trago amargo de la expulsión de Irenio, que era nuestro constructor, ¿verdad? El que le daba fluidez en la media cancha. Y nos sentimos maltratados. Y la famosa frase de que así como nos trataron serán tratados, pues levantó mucha ámpula y levantó también a la afición. Inclusive me decían, vamos a ir al aeropuerto a recibir a la gente del Pachuca y a no dejarlos salir. Le dije, no, 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 espérate, aquí no hay violencia. Aquí nada más hay buen trato. Pero pues sí se sintió que no era parejo el trato que nos debían haber dado tanto al equipo como a la directiva. Así es. Nos sentimos muy cerca, como le mencionaba, sobre todo creo que en la segunda, porque ese Tigres era un Tigres espectacular. El récord de los puntos, con Pompido, entonces nos sentíamos muy soñados. Que por cierto salió recientemente, anda por ahí en redes, que Pompido fue el que recomendó a Nahuel. No sé si es cierto. Bueno, la historia es que andábamos buscando un portero y teníamos tres candidatos. Entonces le dijimos, bueno, vamos a preguntarle, tanto a Campañolo como a Pompido, que nos digan el uno, dos, tres de estos. Y para no mencionar a los otros dos que no quedaron, pero eran porteros de alto nivel de selección. Y entonces los dos, tanto Campañolo como Pompido, dijeron, no, para Tigres el que más se va a adaptar y que más va a dar resultados en Nahuel Guzmán. Y fueron los dos que influyeron en la llegada de Nahuel. Buenísimo. ¿Cómo fueron parte de la historia? Vinieron, se entregaron hasta donde se pudo. Y luego aparte, que ellos también hayan sido factor, al menos como de tener una opinión y decirles, se va a adaptar mejor él. Eso creo que también está muy padre saberlo. Sí, yo creo que es básico cada vez que traes a un jugador tener información de su vida personal, familiar y profesional, ¿no? Porque si es conflictivo en algún lugar o si tiene mala fama de cualquier tipo o naturaleza, el saberlo te previene de muchas cosas, ¿no? Porque ya una vez contratado, pues ya no tienes manera, porque yo como digo, tú registras antes de un torneo a 26 jugadores y con esos juegas, ya no hay manera de incorporar o desincorporar. Entonces tienes que tener mucha atención y mucho cuidado en conocer lo más que se pueda de la historia de la persona. Y ellos dos, junto con otros reporteros y miembros allá de la, inclusive un consultor de empresas que también le pedimos que investigara y fueron todos muy positivos los reportes de Nahuel. Y de otros muchos jugadores que hemos traído, un Lucas El Arayán, por ejemplo, extraordinario jugador, ¿no? Y una persona muy bien portada. Y así muchos otros, ¿no? Muy bien. Sale de esa etapa, después de estos dos subcampeonatos contra el Pachuca, y me imagino que usted seguía al pendiente de Tigres, viendo los juegos, estando... Pues la misma gente le había comentado cosas, y el barco se nos estaba hundiendo. ¿Cómo era su sentir antes de entrar a este rescate que le habla Don Lorenzo Zambrano, que le echa la llamada? Pero usted, ¿cómo se sentía antes viéndolo desde afuera del ring? Viendo cómo se está armadreando al Tigre y al punto del descenso antes de que le hablaran. Pues mira, yo siempre creo que un rompecabezas, tú tienes que saber, en primer lugar, si es un caballito en un arroyito o si es una escalada en el Monte Everest, pero para armarlo, si no sabes qué es lo que hay en la figura que quieres armar, y además si es de mil piezas el rompecabezas, mucho menos probable que lo armes bien. Entonces el ver que llegaba un entrenador y salía, y que llegaban jugadores, no rendían, que era un poquito de los resultados, a nadie le dolía, pues tú como aficionado te sientes mal. Pero mi filosofía es que si no te piden que participes, el andar opinando causa más problemas que lo que resuelve. Y mi mentalidad siempre ha sido resolver problemas y de lograr objetivos. Entonces el objetivo no se estaba logrando, y yo era como cualquier otro aficionado pendiente y asistiendo a los partidos, y cuando se me pedía una opinión, pues la daba, hasta que llegó el punto de esa llamada y de esa conversación. El 13 de mayo. Ándale, míranlo atrás, un viernes 13 de mayo, de 5 a 6 y media, y ahí se fraguó todo. Y cuando le dicen que es que no sabes a qué te vas a meter, la familia, el círculo cercano, y luego en viernes 13, no, no te metes a esa película de terror. Pero es martes 13, no te embarques ni, por ahí va, no es dicho, ¿no? Pero los viernes son los viernes trágicos, ¿no? Sí, y bueno, tienen después la reunión, ¿y qué pasa ahí? Porque según lo que incluso leemos en el libro de los 60 años, que le dicen, don Lorenzo le pide por favor que el objetivo es que Tigres no se vaya. No descienda. Sí, porque siempre cuando te dan una encomienda, pues tienes que preguntar cuál es el objetivo, ¿no? Y el objetivo era, obviamente, no descender y también ordenar la situación del equipo para que la imagen que se daba, pues fuera una mejor imagen. Ahora, yo también quiero enfatizar que todos los que han participado en una forma directa o indirecta en el Club Tigres. Yo siempre he estado seguro y parto de esa base de que lo hacen con la mejor intención de que las cosas salgan bien. O sea, yo creo que nadie vino aquí a hacer a propósito una mala decisión o una mala actuación, sino que todos han dejado, pues, parte de su vida, de su currículum, de su experiencia para bien de Tigres. Y creo que eso es una realidad. Obviamente, cuando no se dan los resultados, inmediatamente empiezan a buscar culpables. Y yo no soy así. Yo siempre veo hacia adelante. Y si ahorita se tomó una decisión hace un mes o un año y ahorita descubrimos que la decisión fue mal tomada, pues, hay que cambiarla, pero no empezar a satanizar o a evaluar o a juzgar a personas que dieron lo mejor de sí para beneficio de Tigres. Yo creo que eso es una parte de una acumulación positiva de voluntades. Entonces, el llegar y tener la oportunidad de contratar buenos jugadores, de tener la presencia de un especialismo. Estábamos por descender, pues, estuvimos a punto de descender a ese famoso juego contra el Morelia acá y Necaxa y América allá. Y se necesitaban ahí que perdiera el Necaxa y que acá ganara Tigres. Empató y perdió Necaxa. Resulta ser que nos quedamos. Sí, yo recuerdo y tengo muy presente, todavía me retumba en la cabeza, estar llegando al estadio del Necaxa y que iba llegando el autobús y estaba un mar de gente, todos cantando Tigres no se va. No se va, no se va, no se va. Mientras llegaba el bus, no se va. O sea, de alguna manera ahí, pues, la gente estuvo presente, como dice, de las buenas intenciones de todos, de querer mantener al equipo. Y al final, pues, nos salvamos por ciertos resultados y demás, pero ahí parte esta nueva etapa con usted. Y hay una frase que escuché, que lo escuché decir alguna vez, que dijo que venía a recuperar la pasión que se había perdido. Sí. Y esa pasión creo que era, pues, más como dentro que fuera, porque fuera, creo que siempre se ha mantenido, ¿no?, por la parte del aficionado. Mira, yo creo que la identificación de la afición Tigre con su equipo es muy profunda. Yo le llamo un aspecto tribal. Todo mundo necesita identificarse con algo que le tenga uno cariño o que se identifique uno con los colores. Y nosotros siempre fuimos, desde siempre, el incorporar lo más posible al ánimo y el espíritu de la gente. No tanto lo material, sino lo de adentro, lo profundo. Y el perfil Tigre, como tú lo mencionas, es el perfil de la persona que lucha por resultados y lucha por objetivos superiores y no se da por vencido nunca. Y, obviamente, el hecho psicológico-social, de que la gente siempre aspira a cosas mejores y el tener la oportunidad de poderlas lograr, creo que eso te abre muchas puertas de acción en las cuales tú puedes participar y a la hora de participar sentirte bien contigo mismo y con la gente que te rodea para sentirte un buen ciudadano, sentirte un buen aficionado, sentirte tigre. Claro. Me gusta mencionar lo que, así como dice de los ciertos grupos o a las cosas que nos agarramos para sentir algo de identificación, que puede ser el tema de la religión, puede ser un equipo de fútbol, puede ser un grupo. La ciudad, el país. Un grupo, sí. Claro. Y esto nos permite o nos abrazamos de ello para hacer cosas mejores y a mí que el hecho que la gente se identifique con tigres y con los valores que siempre ha habido en la institución y los valores que también nos puede dejar el fútbol, juguemos o no juguemos, pero que nos hagan mejor personas. El hecho de decir es que soy tigre y me identifico con esto por cómo son los tigres, que viene desde arriba y se cascadea hasta la afición, creo que es algo súper valioso. Mira, yo creo y qué bueno que entraste en este tema porque una de las cosas primordiales es crear una cultura y nosotros vimos que la cultura del deporte, si tú te vas a cuando estabas de niño en la primaria, teníamos la hora del recreo y hacíamos deporte o terminaba las clases y hacíamos deporte y el deporte trae los valores muy, muy bien marcados de perseverancia, de disciplina, de respeto al contrario, respeto a las reglas, la honestidad, de la perseverancia, la coherencia, la constancia, la congruencia. Entonces, son muchos valores que van creando una cultura, pero una de las cosas también descubres en la vida es de que si no tienes un aprendizaje continuo, entonces, dejas de hacer cosas en tu vida porque primero fuiste niño y luego adolescente y luego joven y luego adulto joven y luego ya llegó el matrimonio y llegaron los hijos y van cambiando los esquemas de la vida, pero al final de cuentas si tus valores son profundos y tienes y tienes un aprendizaje continuo y una búsqueda de la excelencia, siempre vas a tener unos resultados mejores en tu vida, ya sea como persona, como padre de familia, como colaborador o como emprendedor de una empresa. Siempre lo vas a distinguir y siempre te vas a dar cuenta de que la persona tiene unos objetivos claros y tiene un camino en el cual va a recorrer. Yo siempre digo que si tú no tienes muy claro en dónde estás parado el día de hoy y te pones una meta, si no sabes de dónde estás partiendo, va a ser muy difícil que la alcances, pero cuando tú eres lo suficientemente honesto contigo mismo y dices tú, yo estoy aquí, tengo estas cosas positivas y estas negativas y de aquí ahora voy a partir. Y si tú del momentum, porque en la física hay una cosa que se llama el momento, o sea, si yo pongo una pelota en un espacio plano, no avanza. Si el espacio lo empiezo a subir, la pelota va a empezar el movimiento y va a llegar tan lejos como es el ángulo, si es muy alto, va a llegar más lejos. Entonces, si no sabes dónde estás y si no sabes la plataforma de despegue que tienes, pues la pelotita no sabe a dónde va y la pelotita es tu futuro porque tú estás, estamos ahorita tú y yo y toda la gran afición de Tigres en la decisión que tome hoy es el tipo de futuro que yo espero tener a la semana, al mes, al año o a los 10 años. como dicen un americano Lía Coca que hizo lo del Mustang, no hay launches gratis, no free launches, siempre tiene que haber una gran participación y una gran involucración y una gran pasión en lo que haces. Genial, de hecho, pues de eso parte desde que usted era pequeño esta manera de estructurar las cosas, de tener una estrategia y en esa etapa del 2010 con Tigres al tercer torneo se logra... Lo dijimos y lo dijimos porque a la gente no se le puede engañar, dijimos, empezamos todos jugadores, cuerpo técnico y directiva con el agua casi llegando a la nariz y olía feo el agua. Les dije, el primer año vamos a bajar el agua a la cintura, el segundo año lo vamos a bajar hasta abajo, hasta piso seco y al tercer año vamos a empezar a buscar el campeonato y lo logramos al tercer año, gracias a Dios, por muchas cosas y mucha gente que participó y sobre todo con una cosa bien importante, en esto del fútbol no hay verdades absolutas, hay una cosa también en el mundo científico, en el mundo de la investigación que se llama prueba y error y obviamente costo y beneficio pero prueba y error quiere decir tu prueba, si te das cuenta de que trabaja sigue creciendo pero si te das cuenta de que no trabaja quítalo y vete por otro camino es igual como en Alicia en el país de las maravillas que iba caminando con el conejo y le dicen llega una bifurcación y le dice cuál camino tomamos le pregunta al conejo y Alicia le pregunta al conejo y el conejo dice pues cuál es tu objetivo pues no sé pues agarra cualquiera entonces cuando decidas en encrucijadas qué camino tomar debes de tener muy en cuenta cuál es el objetivo y el objetivo nuestro era lograr campeonatos por tigres no demostrar que no éramos que éramos infalibles o que no nos podíamos equivocar y obviamente tratamos siempre que el presupuesto porque esto también tiene que ver con con apoyos económicos y financieros el que el presupuesto siempre estuviera balanceado y nos tocó quitar a muchos jugadores que no rendían o no tenían el espíritu que andábamos buscando y no nos daba miedo decir este llegó nos enseñó lo que traía no entra en el plan y no entra en el plan le quiero mostrar un video para luego hacerle una pregunta después del video déjame se lo pongo por aquí quiero que lo escuché en sus audífonos es la del 11 los últimos minutos de la final del 2011 ahí está ahí está Lucas y mira nomás que locura que va ahí míralos ahí está míralos cuando pita el árbitro es una locura y se termina y Tigres es campeón después de casi 30 años cómo fue ese momento usted dónde estaba qué fue la primera reacción que tiene quién es la primera persona que ve abraza si nos puede describir el momento cuando pintó la rueda estaba con la familia estaba en una de las suites donde todavía voy y fue un momento increíble pero fue un momento increíble en todo el partido el penal que dice que hace Osvaldo que lo expulsan y que falla Lucas el penal y luego Peralta nos mete un gol ahí empatamos todo porque habíamos ganado allá 1-0 y aquí íbamos 1-0 sí recuerdo ese medio tiempo y luego el medio tiempo en silencio un poquito en silencio y luego el pase de Torrenilo a Mancilla y el gol de Mancilla y luego el gol de Daniliño y luego el gol de Pulido y pues ya ya nos estábamos preparando pero todavía Santos seguía seguía atacando y se da esto y a llorar a llorar abrazar a mi esposa que siempre me ha acompañado desde que éramos novios desde el 52 que empezamos de novios hasta la fecha ella me acompaña al fútbol y era y era una alegría por la afición porque ahorita pones el el se me puso chinito el cuerpo por porque como como puedes describir a 42 mil gentes sintiendo algo como lo que estaban sintiendo después de tanto dos años donde había varias generaciones porque se dicen que cada 15 años es una generación entonces ya llevamos dos generaciones de nada no es más bueno las finales de Pachuca dolieron en el corazón porque en el alma porque pues eran nuestras y no no se pudo bueno pues ni modo pero tampoco tampoco nos nos tiraron al suelo sino creo que seguimos adelante y con la convicción de que así era la forma de lograr cosas positivas para porque no solamente las copas que logramos del 2010 a la fecha las finales que perdimos las tres concas que perdimos en segundo lugar estuvimos muchos pero pues digo nosotros no nos sentíamos ni siquiera conformes y menos la afición pero eso se transmite porque alguien como Dino dice estoy cumpliendo aquí no se trata de cumplir aquí se trata de ganar tiene presente alguna anécdota algo que haya cruzado de palabras con un jugador técnico más gente que lo apoyaba específicamente en esa final del 2011 o que les dice a los jugadores ya en la celebración si nos puede como meter un poquito en ese recuerdo en el que pues no tenemos acceso todos los aficionados ¿verdad? Mira yo creo que otra vez volvemos a lo mismo los que merecen todo el festejo se llaman jugadores porque ellos también tienen la presión o sea y tú tienes que observar si en caso alguno de los jugadores no siente esa responsabilidad de pues de darle gusto a la afición y darle gusto quiere decir juega bien y juega en equipo y que no haya egoísmos entonces cuando cuando sucede el evento pues es abrazar y es felicitar y es agradecer y es decirle desde el capitán hasta hasta la estrella del equipo hasta el que no entra a jugar y es parte del equipo porque también ellos son importantes dado que a la hora de entrenar pues no entrenan solos los titulares sino entrenan con con sus compañeros de los que van a ser titulares algunos de ellos que es otra de las cosas que tiene el Tigre de que los medios de comunicación como a la segunda o tercera jornada ya empiezan a sacar los que no juegan yo les digo bueno pues que quieren que tengamos puros puros novatos de cantera necesitamos tener buenos jugadores y si van a estar echando leña al fuego de que no juegan pues se van a hacer sentir mal a ellos y a sus familias porque también las familias juegan y más si tienen hijos que van al kinder pues empiezan en la carrilla de que tu papá no juega porque lo alimentan los medios porque muchas veces el jugador pues quiere jugar entonces las anécdotas son todas y tengo fotos de abrazos con Junino en esa ocasión del 2011 donde se gana ese campeonato y luego vamos a festejarlo y obviamente en el festejo pues todo mundo deja ir su emoción en diferentes formas yo me acuerdo un jugador que pusimos una botella en cada mesa con sus familias y entonces viene un jugador y me dice oiga Ingenio ya nos acabamos la botella nos puede dar otra le dije pero estás bien todavía le dije sí sí estamos bien es que tengo ya unos compadres que ya se le acabaron desde yo no soy y sí pues ellos todos son muy listos todos son muy listos pero pero sí sí con mucho orden y sobre todo pues es una gran satisfacción como ellos me dicen pasan a la historia como pasaron toda esa alineación de ese de ese de ese 74 allá de la copa con Manzotti que todavía lo veo y lo saludo y luego los siguientes los que no ganamos con Pachuca porque si tú te das cuenta nunca perdimos con Pachuca empatamos aquí a uno y luego les ganamos con ocho hombres les ganamos uno cero con gol de Silvera y ya no nos alcanzó para acercarnos porque ya habíamos perdido tres uno hijo esos esos penaltis que Oteo ahí le hizo al bofo y el bofo lo hizo gol eso te duele en el alma verdad si o el gol que el primer gol que meten ellos que se atraviesa Hugo Sánchez y le desvían el balón a Campagnolo el Campagnolo también como es de serio y de formal y de profesional dice esa fue culpa mía no de Hugo bueno pues de los dos pero pues no lo hicieron con la intención de Ocerro claro la siguiente etapa entre el 2014 y 2015 se consiguen subcampeonatos pero también hay una parte muy importante porque llega Nahuel que es un referente hasta ahora y también llega Guignac ya nos compartió un poquito de Nahuel ahí sobre la recomendación pero de Guignac que sigue siendo historia y que sigue teniendo títulos de goleo que acaba de quedar este otra vez por tercera ocasión se imaginaban el impacto que pudiera llegar a tener porque este impacto no nada más es en Tigres es en México es en toda la gente que que trabaja en Tigres o derivados por ejemplo recuerdo siempre a Mar Fuentes estuvo con nosotros recién inició este proyecto todavía estaba ahí en Tigres con Miguel Ángel y Mar nos dice es que si vieran la cantidad de gente que depende de lo que hacen los que están en la cancha entonces Guignac ha alcanzado eso y Mar decía hasta la gente de las semillitas que están afuera del estadio y que venden más y que o sea todo ese impacto es una cadena se lo imaginaban tan grande mira primero andábamos buscando como dije ahorita prueba y error andábamos buscando centros delanteros entonces pues viajábamos y veíamos nos poníamos viscos de tanto ver videos de jugadores y de de gente que nos proponían y andábamos y pasamos por Colombia y por Perú y por Uruguay y Brasil etcétera y estábamos en Buenos Aires ese día vimos a tres representantes porque nosotros no teníamos teníamos un abanico de gente porque mientras más te propongan porque ellos son los que andan viendo qué jugador podría venir o no podría venir porque por México por el equipo por la familia por lo que tú quieras si gustas entonces normalmente normalmente lo que nosotros hacíamos era hacer hacer listas de tres o de cuatro jugadores para decir bueno y luego hablar con el cuerpo técnico de ver cuál era el uno el dos el tres el cuatro para si no se podía el uno podía caer en el dos y estábamos en Buenos Aires viendo listas de centros delanteros y obviamente pues te puedes imaginar no cualquier centro delantero sino tenía que ser un centro delantero con cierta historia con ciertos palmares para 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 que pudiera venir a Tigres entonces ya terminamos de ver y al final este representante nos dijo y hay uno que termina su contrato este era diciembre cuando estábamos allá termina su contrato en junio pero es muy difícil porque ya nos describió que es un toro es una persona muy muy profesional es una persona que que quiere salir de Francia porque quiere probar otras cosas pero está difícil ¿por qué? pues porque había había clubs de Italia de Inglaterra y de España que que también estaban interesados este llegó diciembre para enero nos habla y nos dice pues está interesado en saber de qué se trata entonces empezamos a mandar videos había un video muy bonito de Nuevo León de la ciudad cuando que hicieron en un congreso que hubo acá entonces estaba precioso otro video muy bonito de la universidad y otro video de CEMEX y lo que lo que significaba CEMEX y el último de lo que era Tigres el de la afición sí los cuatro eran de veras muy bien hechos y inclusive los veías y decías ah caray pues mira de hecho próximamente tendremos un episodio con un invitado que creaba esos videos motivacionales también y cosas de la afición sí y platicamos un poco sobre sobre este tema de ese video que se le mostró a André y que también Mar Fuentes nos comenta de que mira es que a André le gustó mucho ver a la afición y volvemos al punto donde nosotros jugamos nuestro papel desde la tribuna hay una conexión y podemos generar estas cosas también ayudar un poquitito en esa negociación siempre que del otro lado haya la sensibilidad y haya ese ese gancho anímico que sientes cuando cuando tú estás buscando algo y lo encuentras como cuando el minero encuentra una beta pues es lo máximo y la beta para el jugador es una ciudad que le dé seguridad que le dé tranquilidad y una y una y que reconozca sus méritos deportivos y que tenga la pasión que él siente adentro por él mismo y entonces de ahí empieza ya una una negociación muy curiosa porque sí que no que no que sí como toda negociación pero vamos nos viajamos recuerdo muy bien un domingo a Cancún a lo del draft el draft era el miércoles y ahí había aceptado venir el representante ya directo porque el que nos vimos en Buenos Aires no era representante directo porque ellos traen como los agentes de bienes raíces que unos traen departamentos y otros traen casas y otros traen oficinas y otros traen edificios etcétera así igual unos traen defensas y otros traen medios y otros delanteros y si no tiene un delantero y lo tiene el otro pues van con el otro y le dicen a ver déjame proponerles este jugador a tal cual equipo aceptaron a venir el representante directo de André lo entrevistamos el lunes increíblemente de la plática que ahorita si quiere la describo porque creo que lo más importante en la filosofía de Tigres para mí y creo que para el 90 95% de la gente que trabaja ahí es que la persona es lo más importante el ser humano en lo individual y el ser humano se divide para mí en mente sí en físico en emoción sentimientos y en espíritu y si tú le hablas a esas cuatro cosas como persona entonces vas a tener una mejor comunicación después esa persona es entra el microcosmos que es un grupo muy cerrado donde está la familia los amigos más cercanos el vecino querido y luego está el macrocosmos la ciudad donde vives donde te mueve la personalidad misma porque las ciudades tienen su personalidad y luego viene la parte profesional para que soy bueno yo siempre cualquiera de nosotros tenemos habilidades que son innatas y más hay que desarrollarlas y por último la parte de acumulación tú acumulas prestigio acumulas capital pero también acumulas cosas negativas vicios etcétera entonces yo recuerdo estábamos en esa reunión y me dice el representante le voy a poner a André en el teléfono y está bien entonces agarré el teléfono y André estaba en una isla San Vincent allí en cerca de Bahamas y hablamos por 15 o 20 minutos en este tema de la filosofía del tigre cuál era su afición y que ya había visto bla 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 termino la llamada y la agarra el representante y sigue hablando como por una hora con André regresa y dice André está dispuesto a venir a conocer al cuerpo técnico y a ustedes mañana martes entonces bueno nada más que había que organizar para que los medios no 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 se dieran cuenta porque también metía ruido porque obviamente si no tomábamos André el miércoles teníamos que tomar otra decisión para para poder tener la posición cubierta llevó André a las 10 de la noche fuimos fueron por él lo llevaron a un restaurante ahí estábamos todos cuerpo técnico y nosotros de la directiva y ahí como a la una de la mañana dijo se hace empezaron las llamadas al abogado allá en en Francia a las cuatro de la mañana nos corrieron del restaurante acabamos en el hotel donde había estado donde lo habíamos puesto André a las seis y media Miguel Ángel y tu servidor ya nos fuimos a descansar porque ya habíamos ya agotado todos los puntos y le dijimos al abogado cuando ya firme nos habla a las siete y media nos abre nos dice ya firmó y esa es la historia de André y obviamente de ahí para allá fueron puros acontecimientos muy positivos desde su llegada desde su estancia en el hotel desde su búsqueda de su casa de todo el acompañamiento que le dimos como institución y cuando él llega por primera vez al vestidor hace cuenta que ya tenía cinco años de estar en el equipo con los masajistas con los utileros con todo mundo con los los jardineros ya era uno más de la película no tenía y nunca ha tenido yo soy y tú eres diferencias de clase o diferencias de posición siempre ha sido muy humano y con un carácter muy accesible con ganas de hecho por ahí viene mucho el click de que usted y la directiva y todo todo el grupo lo presentan como el trato de humano a humano aquí en el fútbol pues no hay máquinas no es como estructurado pero muchos egos inflados que ese es el problema persona a persona y él también con los valores que ya traía o desde casa o desde escuela pues hacen ese click de decir mira ellos comparten una visión que yo tengo una forma de ser unos valores eso es y llega acá como comenta al vestidor y con todos y pues ya todo lo demás es historia como se conectó tan cañón con la gente con la afición que lo recibió en el aeropuerto le pusieron ahí un sombrero le pusieron creo que una playera de los libres y locos lo ponen a hacer la seña la doble L y no lo ponen él se pone nadie nadie lo instruyó él vio muchos videos y vio y mucha información que se le mandó y nació de él hacerlo o sea no hay script con ganas que chido qué bueno que tocamos esta anécdota porque pues ese impacto sigue esperemos que siga por más tiempo también como un caso puntual me gustaría también preguntarle específicamente de ese trato que fue también con con Abuel pues un poco que nos platique de el trato con Abuel cuando llegó o sea cómo fue cómo se dio y también cómo percibían al jugador porque sin duda dentro de las finales que ahorita vamos a platicar pues él fue factor impresionante mira tú conoces a las personas por por referencias y si es que no tienes contacto directo con ellas y ya cuando tienes el contacto directo te das cuenta del personaje y Nahuel es todo un personaje inclusive es autor de cuentos hay dos libros donde él uno de los cuentos que intervienen en dichos libros es de él y luego conoces a su padre a Jorge que en paz descanse también todo un personaje y nos acompañaba a los viajes o sea se veía que había una relación muy estrecha padre hijo y muchas veces uno es el reflejo de su casa si en tu casa hay orden y hay respeto y hay confianza de que lo que dices lo vas a cumplir eso se refleja en tu actividad profesional siempre y obviamente hay una cosa que yo le llamo en la cultura que uno trata de establecer que es alegría en el que hacer yo no entiendo como una persona puede estar trabajando y estar enojada porque está trabajando y yo veo cuando una persona está gozando su trabajo eso quiere decir que está dando lo mejor de sí mismo de su emoción y de su espíritu y yo digo si tú vas al trabajo a divertirte deja de hacer trabajo y Nahuel va al trabajo a divertirse y tú lo ves entrenando que es un entrenamiento muy especial y muy demandante de los porteros muy por arriba de un jugador de campo entonces y lo ves lanzarse y lo ves en las reacciones que el entrenador del portero le manda y lo ves como si estuviera con el estadio lleno pero alegre contento feliz de que está haciendo lo que más le gusta que es lo que muchas veces a jugadores con un nivel de motivación muy bajo le dicen oye si esto es lo que lo que haces y y y no te divierte y nada más lo estás viendo como una imposición del entrenador pues ya no jala a la hora de los partidos ya ya no ya no vas a conectar con la tribuna ¿no? así es entonces Nahuel Nahuel es todo un personaje pero tú tú lo 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 de cerca es 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 un alma libre él dice lo que piensa y y actúa en beneficio del equipo y si hace tiempo tirándose o 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 a los de la 51 ¿no? bueno pues pues es 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 características personales es es de un es igual como en las anécdotas que tú dices cuando estaban haciendo la lista para contra el américa aquel famoso gol de dueñas ya sobre el sobre el tiempo y que estaban haciendo la lista de los tiradores se acerca Nahuel y le preguntan si él quiere ser el cuarto tirador o el quinto entonces no 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 lo vamos a necesitar y fue y paró los tres penales son locos son locos sí sí impresionante quiero aprovechar porque seguro ya ya leyó mi playera sí ya lo vi ya la vi Nahuelista hicimos una actividad en donde realizamos estas playeras y en lugar de venderlas las cambiamos por juguetes nuevos para entregar en comunidades y podías imaginar el caos que se hizo porque Nahuel lo compartió que también es esa parte en donde él apoya las causas sociales sin duda y con el hecho de que haya compartido esto en sus historias de Instagram en sus redes pues hubo bastante gente que se lanzó y entregamos los juguetes este pasado día del niño fíjate que un tema que tenemos que hablar son las redes sociales porque actualmente las redes sociales son obviamente un un plus en cuanto a que te ponen te exponen y te ponen toda la información que existe pero le agregas las opiniones y obviamente no tenemos control sobre dichas opiniones ni tampoco las opiniones de los jugadores que la que lo ponen en su Instagram o cualquiera de las redes no en Twist y eso te da una un arma de o constructiva o destructiva dependiendo también del carácter de la persona si tú tienes un carácter equilibrado una personalidad bien definida las redes van a ser un reflejo tuyo pero si las redes sirven para atacar o sirven para denigrar o sirven para para sacar lo peor que tiene el ser humano pues ahí si las redes como 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 las controlas inclusive la la todos sabemos que que ya no me acuerdo cuál fue si fue Twitter o Face que que sacó al presidente de los Estados Unidos de las redes el Twitter sí el Twitter no entonces imagínate si que habrá pasado para que para que lo cancelen por así decirlo al presidente de los Estados Unidos que tienen una influencia enorme claro y nos funcionan mucho para espacios como este de hecho a lo largo de la semana que publiquemos este episodio va a haber pequeños clips o sea vídeos cortitos de lo que platicamos uno de lo de lo de Nahuel otro de lo Guiñac otro del 2011 y sirven mucho porque al final el propósito el objetivo de este espacio es documentar la historia de Tigres vivida por la gente aficionados directivos y demás y que ahí se queden en las redes o sea que eso nos traiga un beneficio pues esto ya queda para la posteridad pues sí sí porque sé que no no tenemos mucho tiempo me voy a adelantar ahora al siguiente campeonato que que nos toca contra Pumas por ahí usted menciona que nos ahorran el cardiólogo que sabemos que estamos viendo el corazón cómo fue cómo vivió esa final y también qué anécdota tiene o algo que le haya dicho los jugadores después de haber logrado el campeonato ahí en Seú mira primero fue algo increíble la ventaja que sacamos de aquí y luego la forma en que yo digo en forma de gotero empezaron a acabar con esa ventaja de los tres goles y llegar empatados y pasar al tiempo extra el gol de Ginnag donde agarra se voltea y mete el gol que también dice bueno ya nos da empatan otra vez ellos y faltando creo que era la última jugada y eso poca gente yo lo agradezco infinitamente se atraviesa ya en la línea de meta ya la abuela andaba en otro lado Briseño y salva la portería y nos vamos a los penales esa salvada nos da uno de los campeonatos igual cuando Jürgen le pone el centro a dueñas para el gol contra el América aquí porque son momentos que se quedan para la historia son jugadas que inesperadas en donde ya el América se sentía ganador pero no estaba escrito en el destino de el América que fueran ser ellos y nos estaba escrito que fueran ser Tigres y ya después de los penales fue siempre Nahuel siempre estudiaba a los tiradores de los equipos como los porteros lo hacen si van por la izquierda o por la derecha o van tendidos o van por arriba porque ahí como dicen un penal bien tirado nadie lo puede tomar si va angulado en la parte de arriba jamás va a llegar por más que se estire por más que trate de alcanzarlo o si va como muchos muy tendido y muy fuerte ahí si tiene que estar fuerte porque si puede puede llegar y obviamente la la pues el festejo en ciudad universitaria fue fue muy especial porque eh muy curioso porque el representante de 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 no lo dejaban entrar al festejo abajo en la cancha y atrás del representante venía mi familia o sea mi esposa mis hijos dos hijos que nos acompañaron allá y unas nietas que viven allá en en la ciudad de México pues yo no sé cómo lo hicieron pero el representante ahí logró y pasaron todos entonces era un festejo en la cancha y fue donde les dije no esto esta taquicardia aquí es impresionante ya ya del corazón no me voy a morir a lo mejor del riñón o del hígado pero del corazón jamás me voy a morir impresionante es que sufre si sufre uno mucho sufre uno mucho a lo tigre decía la raza no por uno sino por la afición es que de veras la afición es 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 increíble increíble me tocó estar en esa final también y la siguiente nos toca pues la del 2016 contra el América que le comentaba por ahí que era pues la navidad más feliz para los tigres incluso Don Robert en la narración dice que la ciudad el estadio se estaba convirtiendo en la capital de la felicidad si cuando llora Don Robert en el 2011 que llora en la increíble que nos regalara esa eso quedó ahí en la historia con la voz quebrada y tigres campeón tigres campeón que bonito se oye ¿no? si de hecho hasta me traje una captura de pantalla de una fotografía que tengo con usted ah mira tú eres ese igual así con bovinilla con con usted y con el Don Robert que era en la etapa en la que trabajaba en multimedios si como no y una de las yo le decía que casi casi era una prestación de que quedaba tigres campeón el día siguiente la copa estaba ahí y nos daban chance de tomarnos una fotografía este bueno pasa la del 2016 pero ahí te acuerdas el fandango que hizo la golpe que después expulsaron al equivocado que era el central de la América eso ayudó también porque si hubiera estado ese central ahí a lo mejor dueña no hubiera podido cabecear el golpe de hecho tenemos episodio también con Rivas y Rivas cuenta la parte de la bronca ese día fue la bronca si expulsaron también si si por ahí escuché también Aldo Farías que en algún momento dijo es que si no se daba esa bronca probablemente tigres no quedaba campeón esa vez es correcto porque rompía rompió también el ritmo el ritmo claro ahí también aparece Nahuel escuché alguna vez que dentro de esta parte que de la viveza que tiene escuché alguna vez no me consta pero que le hace en el tercer tiro le dice al jugador como que no sé no te conozco le hace así como que los hombros y se le para y tigres campeón otra vez y me acuerdo mucho en esa ocasión yo iba a renunciar de esa agencia que le comenté entonces la lloradera pero la lloradera porque me iba a salir para emprender mi camino propio y veía a la gente impresionante y también recuerdo ver las tomas en la tele cuando Nahuel para el penal la toma que está del lado norte de sur a norte perdón de norte a sur la cámara se mueve vibra porque el estadio y eso aprovechando ese punto de la vibración y el estadio que le ha tocado estar por ejemplo ahí que se siente en el universitario en una final como esa como se describe lo que se vive mira ya se me volvió poner otra vez finito el cuerpo lo que pasa es que hay un chaval como tú la palabra que bien utilizas vibración yo siempre he dicho y algunas personas me tachan de medio medio locuaz que los pensamientos vuelan y eso lo 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 sentí en una lectura de 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 un evento que después lo confirmé de que en una estación en Inglaterra se recibieron ondas de una estación en Kansas City en Estados Unidos que había cerrado tres años antes y se captó entonces eso quiere decir que esas ondas de esas de esas imágenes de esa estación televisora que cerró anduvieron por el espacio tres años hasta que las captó esta estación en Inglaterra entonces hay mucha gente que dicen y la parte de telepatía que los pensamientos vuelan pero si hay si tú tienes una fuerza mental y esa fuerza mental la la enfocas como si fuera un láser tiene tiene un impacto ahora imagínate rugiendo a 42 mil llorando 42 mil gritando 42 mil tú estás ahí abajo y es una sensación única ahorita se me están viniendo a la mente momentos muy difíciles como el penal que no marca Santander en la final de Chivas que después él mismo reconoce que si era penal pero ya para qué ya para qué ya una vez enterrado el niño pues ya no y ese tipo de cosas de negativo o las finales con Pachuca que fueron también muy negativas te das cuenta de 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 como el sentimiento por eso digo yo mente físico emoción y espíritu y muchas veces el espíritu que tiene los tigres tienen algo sobrenatural algo que no es una fórmula ni ni que está en un libro ni que está grabada en la experiencia en una bitácora sino es algo que nace es algo que ahí está y creo que tigres tiene esa esa peculiaridad de la gente de de que está muy identificada con su equipo y que los jugadores transmiten porque si los jugadores no transmitieran no pasaría lo que pasa o sea por más buen cuerpo técnico por más buena directiva por más todo lo que quiera pero esa esa simbiosis que existe entre afición y jugadores es lo que hace a tigres algo especial eso es lo que lo hace especial buenísimo de hecho sobre este tema de transmitir en el 2017 tenemos todos nuestra prueba de fuego y lo digo todos porque el primer pensamiento que se viene a nivel colectivo en la ciudad es va a pasar lo peor va a haber muchas tragedias en esa final contra o sea la final regia va a salir todo mal va a ser un caos la gente no se va a comportar esa es la prueba de nosotros los aficionados la prueba de tigres como equipo es que el rival era el mejor en todo si y la prueba a nivel directivo también es que pues por algún momento pasó por su mente que fuera como una culminación de un ciclo o algo por el hecho de haber apoyado desde el principio a los dos equipos a impulsarlos a ser ganadores a tener buen número de afición y de repente ya se me están enfrentando a estos dos que en algún momento les di la mano yo creo que una de las cosas que yo siempre he dicho es que tú no puedes tener sentimientos negativos los sentimientos negativos te hacen daño entonces todo tiene que ser positivo yo les deseo a todo mundo lo mejor y si el Monterrey va a jugar contra el Atlas pues yo quiero que gane el Monterrey y obviamente Tigres que gane sobre todos incluyendo sobre el Monterrey porque es como una criatura que vas formando y que vas viendo los resultados de esa criatura y de repente te da satisfacciones y esa criatura compite porque yo siempre he dicho que en esto no somos enemigos somos rivales y cuando cuando me dicen que el fútbol no es espectáculo yo no estoy de acuerdo porque es una competencia deportiva con profesionales que tienen como finalidad última el deporte como su actividad retributiva o sea cobran por trabajar entonces eso lo hace en un espectáculo entonces el espectáculo tiene que existir cuando en esa final Pavón mete al minuto y medio al minuto dos el primer gol dices tú esto no termina todavía ¿por qué? pues porque tú lo notas y otra vez lo sientes en los jugadores y ya bueno pues el gol de mesa y etcétera y lo que fallaron ellos este en aquel famoso a Biles Hurtado que si mete ese gol quién sabe cuál hubiera sido el resultado final pero fue positivo para Tigres y eso y eso te causa es para siempre verdad porque ahora tiene que haber una final en el universitario y que le gane Monterrey a Tigres para para que la carrilla ya ya deje de operar verdad sí a mí me gustaría que pase en unos 100 años o algo así 200 y lo decía también como prueba de fuego porque se dio la oportunidad y de declarar obviamente y los jugadores de Tigres todos se comportaban a la altura los que hablaron reconocieron al rival nunca hubo una burla no pasó un caos en la ciudad como decían incluso yo que estuve ahí en la tribuna al final la afición del Monterrey que se quedó le aplaudió a Tigres en la entrega del trofeo y todo mira yo creo que la parte de la afición organizada vamos a decir en grupos de animación o barras las barras hay varios libros ya historias muy preocupantes de barras en Argentina en Brasil en Perú donde se organizan para otros fines para fines políticos o para fines de droga o cosas que no son relativas al deporte y entonces se utilizan para presionar a los clubes para poner y quitar jugadores para poner y quitar entrenadores directivos etcétera y eso ya destruye el centro fundamental del deporte que es la limpieza otra vez volvemos a la honestidad y volvemos a todo lo que el deporte conlleva y eso aquí no ha pasado y nosotros tenemos una teníamos y creo que todavía esta directiva lo tiene canales abiertos con los grupos de animación pues el más conocido pero hay otros más pequeños como hablamos ahorita de Soriano y todo el grupo ese ya hay otros grupos de animación de 50 gentes incluso en femenil en femenil claro inclusive ya tienen ahí una bandita que en la parte de norte allá de numerado ahí están y eso pues a mí me da mucho gusto porque es otra vez o barrios o grupos de amigos o grupos que se identifican porque libros y locos nacen en preferente sur sí preferente sur un grupito pequeñito empezó a crecer y los empezó a mover y estuvo pegado a la cancha y luego se movieron a donde están actualmente pero siempre lo que hemos dicho es que tiene que ser para bien de todos y tiene que ser un equilibrio en esto del fútbol hay un yo tengo varios pues fórmulas vamos a llamarles así que me han servido mucho porque para lograr un equilibrio en un equipo de fútbol se requiere mucho trabajo y mucha buena disposición y muchas ganas de lograr ese equilibrio romperlo es muy sencillo es como un castillo de naipes que lo vas lo vas creando le sacas una una tarjetita una a lo mejor el aguador o a lo mejor el médico o a lo mejor x o a lo mejor y se te viene abajo el efecto dominó también que es otro de los ejemplos entonces para mí es tan importante el que cuida la luz el que cuida el césped el que cuida la entrada el de seguridad en las puertas y ahí le va subiendo a la escala hasta que llegas a los que hacen el espectáculo que son los jugadores porque ahí ya nadie más interviene prenden las luces salen al campo órale a sacar el resultado y cuando no se da el resultado muchas veces jugando bien la gente lo acepta jugando no tan bien la gente lo asimila pero jugando mal la gente te lo cobra y el estadio abuchea y el estadio critica y el estadio evalúa presiona presiona definitivo de hecho antes de que llegara usted hay un grupo de aficionados que se llama el lado radical de la fuerza tigre como no por supuesto que ha tenido contacto con usted yo me junté dos o tres veces con ellos antes de ya tenemos episodio con ellos también antes de eso de que usted llegara hubo una como protesta en la que tigres no pasa la liguilla y ellos ponen una televisión afuera del estadio y se ponen a ver los juegos de la liguilla como protesta pues vinimos a ver a los otros equipos aquí afuera creo que a Sancho si le toca eso de recibir los tranquilos y esto hablar con ellos creo que Sancho también tiene contacto con ellos y siguiendo sobre esta final la del 2017 que fue una gran prueba pues usted ha mencionado en otros espacios el apoyo de su esposa Carmen si sin duda claro que de hecho en el 2018 es cuando usted decide hacerse un lado por retribuirle el amor que le ha dado a lo largo de tantos años y el apoyo y quería preguntarle que cómo fue la conexión de su microcosmos por así decirlo como mencionaba hace rato de la familia en esa final del 2017 o sea qué pasa después de que Tigres quedó campeón porque todos lo vivimos de alguna manera llegar a la casa y acostarte y decir ay wey si pasó o sea nos fuimos al no es un sueño al millennium antiguo intercontinental de ahí del estadio y llegaron todos los jugadores con sus familias y nosotros con las familias nuestras y fue fue una alegría inmensa porque sí la presión de enfrentar al archirrival era muy grande inclusive esa navidad que ya ves que fue como el 27 creo que fue después del día 24 citamos a los jugadores y sus familias y le hicimos una posada porque estaban concentrados y ahí fueron todas las familias y yo siempre llevaba a mi familia que es muy futbolera por obvias razones y una de las cosas curiosas es de que yo tengo una costumbre de ser muy intenso pero al mismo tiempo cuando me tengo que desconectar por la cuestión de la meditación que hago o la cuestión del Tai Chi yo dejo los asuntos fuera y me me concentro en atender a la familia y y no mezclo una cosa con otra se requiere mucha mucha práctica para hacerlo no es fácil pero si lo logran las personas entonces tienen una vida mucho más equilibrada porque los problemas no se van a ir pero para que los traes adentro de la casa para que llegas de mal humor o llegas cansado o llegas aburrido o llegas presionado porque pues muchas veces la la responsabilidad de lograr el resultado yo siempre le decía cuando salía de la casa en las mañanas yo soy muy muy tempranero y le decía ¿a dónde vas? y ya le decía pues voy a una reunión voy a un desayuno voy y ¿a qué hora vas a llegar? le dije pues espero llegar a las 5 o 6 pero siempre puede pasar algo inesperado y en el fútbol lo inesperado es la regla no 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 lo contrario ¿por qué? pues porque estás hablando de una organización de humanos es humanos con humanos más más humanos más la más la afición más los jugadores más el cuerpo técnico más los colaboradores de la empresa más olvídate entonces siempre siempre tengo que estar preparado para eso y obviamente cuando tú estás allá afuera en la batalla alguien está en la casa y esa era Carmen mi esposa que siempre estuvo muy pendiente y muy relacionada con los hijos y con los nietos y conmigo ¿no? de darme esa seguridad de que yo al regresar llegaba a ese remanso que es la familia donde no te tienes que proteger de nadie sino que realmente eres tú con ellos ya no eres ni el directivo ni el presidente eres una persona más en ese núcleo familiar y eso es lo que yo en un momento dado dije yo tengo que agradecerle ella en algún momento de nuestra vida en la edad que tenemos porque también una cosa que acumulamos y que muchas veces no nos damos cuenta es edad y hay muchas gentes que se creen viejos a los 60 que Dios los bendiga o se creen jóvenes todavía a los 50 pues que Dios los bendiga también porque la edad avanza y no tiene nada que ver con la calificación que tú le pongas a tu edad sino eso darle valor a tus años a tu vida es una cosa constante yo me pienso morir cuando me voy a morir espero que sea dentro de muy mucho tiempo pero pues si estoy pensando en que me voy a morir y ya no estoy viviendo pues estamos mal hay que vivir intensamente cada momento que Dios nos deja aquí en esta tierra y vivir con la pasión de la vida y una de las pasiones es el fútbol buenísimo de hecho le preguntaba por el núcleo porque tenemos un episodio con Ayer Rangel ya hace un buen de tiempo cuando recién iniciamos y tenemos un episodio con el papá y qué dice qué dice está muy muy marcado eso del apoyo del núcleo que a lo mejor es el núcleo nunca sale en la tele o nunca sale en los medios pero tiene su valor y su lugar y qué padre que nos pueda compartir de la familia de nadie pues el pero de siempre el fútbol decían que no era para niñas decían y ahorita vemos el estadio incluso que hermoso incluso escuché que cuando nace la liga femenil y esto y empiezan a impulsar y todo había un número de 70% hombres 30% mujeres en el estadio no recuerdo en qué años era pero de repente se fue igualando y ahorita vamos al universitario 50-50 en todas las localidades en los palcos en general en zonas de gol en preferente en plateas ves hombres, mujeres niños, niñas y eso es de valorar mucho es lo más valioso que tiene Tigres la familia y la participación y la participación de la mujer y la participación de los niños en el fútbol y cómo otra vez volvemos a los principios de valores y la creación de cultura en donde el aprendizaje continuo la búsqueda de valor la búsqueda de la excelencia la parte de hacer equipo de trabajo en equipo es fundamental porque una familia es un equipo pero contra quien compite contra ellos mismos de lograr ese equilibrio emocional ese equilibrio espiritual y no estamos hablando de religión estamos hablando de algo mucho más fuerte y más potente y que se logra solamente en la soledad y en el silencio o sea en el ruido no puedes encontrar tu espíritu pero si te atreves a buscarte tu espíritu en la soledad y en el silencio que mucha gente le da miedo estar solo y aislado a mi me encanta estar solo y aislado por momentos porque luego después voy a la guerra y en la guerra me tengo que preparar como te decía de niño a preparar mi ataque las tropas las tropas y poner las listas si curiosamente hoy estamos grabando un 4 de mayo y el 4 de mayo fue cuando Tir Semenil obtiene su primer campeonato a usted le toca ya llevamos 4 a usted le toca estar al frente en ese 2018 con Baton me acuerdo muy bien y con Batocleti que lo mencionó al inicio de la plática y es como se conectaron las piezas las conectaron para poder impulsar a Tigres y tener pues ahorita este super equipo ya con 4 campeonatos y nos puede compartir un poquito de la Femenil si ese día me voy yo al hotel de concentración al Holiday Inn y obviamente la planeación de la Femenil fue algo que le dimos muy importancias del más alto nivel desde entrada perdón yo yo y ahí si me hablo en primera persona defendí mucho que la calidad de la Femenil naciera alta desde un principio había otros clubs que no que querían todavía que fueran amateurs o sea que entraran una liga femenil sin cobrar y luego de ahí le subían a 500 pesos a mil pesos y yo decía no es posible tener una liga femenil profesional con esas cantidades pues es sí lógico y llegó un momento en que en una reunión que tuvimos en una de las entregas de premios allá en Los Ángeles que estaban presidentes de clubs y hablaron del tema femenil de que si insistían en esos niveles tan bajos de reconocimiento a las jugadoras de la femenil Tigre se retiraba y no entraba porque Tigre no iba a poner su nombre su prestigio su marca para una liga que no cumpliera con las expectativas de la gente y ahí me siguieron varios equipos y obviamente se logró tener al principio niveles mejores 15 mil 25 mil pesos hasta ahora niveles más grandes pero también hay que aprender de lo que hacen bien los norteamericanos yo normalmente veo los programas de deporte tanto locales como nacionales y ahí yo los califico por eso no vamos a hablar porque lo hemos hecho encima pero una de las cosas que están viendo los analistas entre comillas es de que la MLS y obviamente la liga femenil americana está bueno pues crearon campeonas campeones del mundo sin todavía participar como varonil en cosas importantes fueron primero campeonas del mundo en la femenil y todavía están un poco lejos de lograr la varonil pero la parte del manejo de las ligas en Estados Unidos pues es si quieres hacer un buen espectáculo pues tienes que tener buenas jugadoras y las buenas jugadoras tienen que tener ingresos que les permitan vivir y hacer su capital para subsistir hacia futuro y eso no es malo al contrario porque muchas muchas veces siento que los medios quieren ver a la liga varonil o a la femenil como si fueran amateur y como si la obligación es darle oportunidad a los 18 o 20 años aunque no tengan capacidades para distinguirse darles darles entrada y que sustituyan a gente ya de mayor nivel pues eso es irreal totalmente el público si va a gastar 200 pesos o 400 pesos en una entrada pues quiere ver un espectáculo y quiere ver a jugadores que tengan un cierto prestigio y un cierto currículum y una cierta historia pues para irlo a ver para que los entretengan es un entretenimiento y la femenil yo creo que ha logrado ese entretenimiento porque primero agarran la bola y van para adelante ellos no siempre van peligro de gol y siempre tienen una una un manejo que cada vez es es mejor cada vez en los entrenamientos tú tú ves a jugadoras de Tigres actuales de las que pues todavía estaba leyendo el otro día de las que del primer campeonato está Cruz y está Solís o Valle no Valle ya llegó el segundo pero tienes después pues a la Stephanie mayor y bueno al mercado bueno Nancy Antonio también ya amigo también tiene está desde el principio pues tienes bueno María Sánchez la que se fue gran jugadora pues Naye también que nos cuenta aquí en el episodio Naye también o sea que ya estaban en el extranjero y decide ya me voy a mi ciudad ya me voy a mi equipo sí claro sí y así y así como Tigres ha ido creciendo pues también los vecinos se han visto presionados ellos también que bueno están en primeros lugares y ahora y ahora está en América con buen equipo y está en Chivas con buen equipo y hay por ejemplo Karen Luna de la América pues estaba aquí en Tigres Jaramillo de allá de Chivas estaba aquí en Tigres ahora Katy pues se nos fue también a la América entonces empieza a tomar un nivel y los equipos que se habían hecho medio sordocos o de femenil por ejemplo Tijuana tiene muchas jugadoras México-Norteamericanas de buena presencia física y juegan bien al fútbol Tijuana va a ser uno de los que va a dar una sorpresa por ahí muy bien de hecho ya para acercarnos al final pues le toca ese campeonato después es la salida por cuestiones familiares y de salud de su esposa regresa y como última etapa siento que fue también como un como la cereza del pastel le toca el mundial de club le toca que Tigres gana la conca por fin lamentablemente para nosotros los aficionados y yo que casi casi lloré porque no iba a poder ir como aficionado al mundial este no pues si nadie pues estábamos en la burbuja famosa le toca ir y eso es lo de lo último que me gustaría así que nos comparta que cómo fue la experiencia pues de al final de su carrera al menos en esta etapa con Tigres pues llegar a no sé si ya era el el tope del techo o sea no sé si ahí era o cómo fue la experiencia mira primero la parte de la presión porque si tanto de medios como de afición de lograr el campeonato en en la conca champions y y lograrlo en una burbuja o sea lo que yo llamo una burbuja es estar aislado recluido el llegar al hotel el salir al entrenamiento llegar al hotel el salir al entrenamiento el ir al estadio el jugar encerrados y todo mundo perdón viéndose uno al otro y sin ver no dejaban entrar a nadie tanto en Orlando como allá en Qatar era el mismo cocinero el mismo capitán de meseros el mismo mesero lo mismo a todos y ahí dormían en el hotel o sea era impresionante la parte psicológica ¿no? del aislamiento pero también era impresionante y tú lo veías en los jugadores el deseo de ya finalmente ganar una champions una conca champions la forma en que se ganó pues acordémonos que fueron ya con Ayala y Jinak los que nos dieron el triunfo contra el equipo de 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 la MLS el viaje a Qatar fue muy simpático porque pues en primer lugar nos querían llevar con un con un ir a Houston y luego ir a ir a París o a Madrid y luego ir a Qatar logramos vía el embajador de Qatar en México que vino a visitarnos el que moviera influencias para que Qatar Airways viajara directo a Monterrey Doha entonces pues eso nos ayudó mucho porque teníamos la oportunidad de 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 descansar dentro del avión aunque un viaje de 16 horas te duelen los huesos nomás ir sentado pero dentro del avión había un un gran ambiente porque en abuelo ahorita que 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 dices él se disfraza y cuando cuando venimos de me acuerdo muy bien de de allá de México de de haberle ganado universidad que nos fuimos a la macroplaza se disfrazó ya no me acuerdo que de verde o no sé que diablos andaba disfrazado de como un duende ándale esa es la palabra que andaba buscando entonces adentro del avión pues haciendo festejos adentro poniendo el ambiente poniendo el ambiente llegar al aeropuerto de Qatar hacer una prueba PCR en la cual nos 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 tenían horas para dar los resultados de ahí nos suben a un a un autobús y casi casi con guardia nos llevan a cada quien a un a un cuarto y no nos permitían mezclarnos hasta que no estuvieron las pruebas ya todas negativas entonces ya pudimos salir al comedor del comedor al cuarto del cuarto al comedor del hotel al entrenamiento y el entrenamiento todo cercado no entraba nadie impresionante entonces pero en los partidos que fue contra el coreano y luego contra el palmeiras yo casi me quedaba sin 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 voz por por lo tenso de los partidos el llegar a la final con el Bayern fue un sueño inclusive yo creí que le podíamos ganar por eso cuando me preguntaban bueno y el Bayern el mejor equipo del mundo si no nos vamos a cargar yo decía vamos a jugar es un juego inclusive el gol que metieron estaba precedido de un de un de una faul de una mano creo si con la mano que de hecho al final Nahuel va y le hace si metiste la mano si Lewandowski si entonces pero la satisfacción grande fue el haber logrado por primera vez esa gran final en el mundial de club y como tu bien dices ya mi última etapa en Tigre fue una etapa de transición fue una etapa de cambio pero hacer un cambio ordenado un cambio en el cual este se agarrara la estafeta y se siguiera para adelante como lo que está sucediendo entonces porque Tigres acuérdate una cosa bien importante el Tigre no es un destino es un camino o sea tus bisnietos como bis bisnietos que ya tengo uno van a ser Tigres ¿no? y estamos hablando a lo mejor de tres o cuatro generaciones de 60 años hacia adelante y van a seguir existiendo los Tigres entonces eso para mí es importante porque nunca llegas y dices tú ya bajo los brazos y llego por eso hay que reconocer cuando ya hay que pasar la estafeta y darle nueva vida al equipo que es lo que está pasando así es muy bien buenísimo de hecho ahorita que dice lo del el camino y sobre estos cambios y demás hay un momento que usted habla con con don Robert que lo traigo aquí se lo quiero poner para que lo recuerde y los jugadores así es nadie más así es nadie más lo ganó así es esto es de ellos y para ellos así es y lo digo con el corazón en la mano siempre pasa y no es por ser pájaro de mal agüero ni mucho menos que el segundo año es el más difícil yo dije en un principio y creo que se los dije a ustedes en un desayuno yo siempre creo que manejar el éxito es más difícil que el estar manejando donde salimos que salimos de la del en el tren del cabús y ahora ya vamos en la máquina y esperamos mantenernos ahí pero lo que tenemos que en primer lugar modular y controlar es esos egos desbordados que no llegan a nada correcto esas ilusiones sin base y darle a tigres una estructura de tal manera que ya no pueda ser modificada ni cambiada y obviamente esto es gente con gente aquí no hay máquinas aquí no hay materia prima aquí es gente con gente entonces debemos de tener nosotros el gran cuidado de que las gentes que sigan en tigres sean de pantalón largo pantalón corto conozcan conozcan esta historia conozcan esa pasión esa voluntad de vencer de luchar de triunfar de nunca darnos por vencidos y que y que esa misma actitud la tengamos siempre porque algún día no vamos a estar ni tú ni yo por acá es correcto y nosotros necesitamos ya la semilla ya la pusimos ya empezó a salir el arbolito ahora se tiene que transformar en una cosa alta y frondosa y que los vientos más fuertes no la doble que haya algo por la cual nos podamos sentir orgullosos siempre una última pregunta muy bien gracias por poner la semilla gracias y sobre todo sabes que que las raíces se hagan profundas porque un árbol con raíces profundas aguanta los vientos más fuertes por eso la yo yo le doy un agradecimiento siempre a la universidad autónoma de Nuevo León que teníamos reuniones trimestrales para hablar de avances y de formas de colaboración y CEMEX que ha sido la que ha gestionado desde el 96 junto con FEMSA hasta el 99 y lo de ahí en adelante solos que ha estado detrás del equipo y preocupada siempre del mejor resultado posible y eso es lo que nos mueve a todos no lo que dije en esa en esa cápsula que en el 2011 en el 2011 sí ya fíjate ya pasaron 11 años eso buenísimo ya por último como cierre tengo unas preguntas que le hago a todos los invitados la respuesta puede ser breve muy bien y ahí le va la primera jersey favorito de tigres haya sido en su gestión o haya sido fuera pero si nada más puedes coger uno con cuál se queda el amarillo con tigres aquí en el frente muy bien todo amarillo ese ese del 2011 que trae esa franja con el tigres está y aparte por lo que significa la siguiente digamos que el club va a poner un letrero en el estadio o sea cuál sea el estadio va a poner un letrero ahí y usted tiene que hacer la frase qué frase pondría ese letrero lo van a ver cualquier persona que vaya al universitario va a poder ver esa frase qué pondría casa de los la casa de la afición o la casa de los incomparables muy bien la siguiente tres valores como decían allá en el Yankee Stadium la casa que Baby Root construyó aquí la casa que la afición construyó porque el estadio es para la afición buenísimo la siguiente tres valores nos mencionó como siete alrededor pero tres valores que estén muy marcados o que fueran los pilares en tigres disciplina perseverancia y honestidad profesional muy bien la siguiente si recuerda visitar la Tigre Tienda o verla en línea un artículo que nunca ha visto y que le gustaría que se vendiera ahí pues casi todos los están las gorras están los pants están los jerseys están no pues casi todos los que ahorita me viene a la mente ahí están en la tienda una pregunta que es que que respuesta esperarías tú de una pregunta de esa naturaleza yo esperaría como playeras con otro tipo de diseño este tuvimos un clavadista mexicano Diego Ballesa estuvo aquí y pues Diego dice no pues trajes de baño hubo otra persona que dice jersey retro de todas las épocas que puedas comprar de la época que sea ha habido gente que dice este cosas para la casa para una vez hicimos y lo y lo no se vendió entonces lo descontinuamos yo soy muy aficionado a eso que tú traes en abuelista pero en Estados en Estados Unidos te haces una frase y te la pones al frente y y y se hace popular y empieza a venderse o o vas a tiendas y están las t-shirts en en blanco y tú le pones una frase que tú quieres soy tigre o incomparables eso 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 yo traté de de ponerlo no jaló o sea no no se vendió y ya ya dejó de hacerse si olvidé el nombre de la chica alguna vez platiqué con ella la que con la que se ve el tema de las licencias Beatriz Ramos era no era otra persona no recuerdo el nombre este pero con ella platiqué alguna vez pues tengo una marca de playeras y lo decía también qué pasa que de repente se puede ocurrir una idea pero no se vende dice o sea puedes traer así de repente por eso me gusta soltar a ver qué dice la gente muy bien la siguiente cómo puede definir el perfil tigre nunca darse por vencido tener a la afición como su principal objetivo y responsabilidad ser ser tigre significa dar resultados o sea si si tú ves a una persona en tu negocio o en tu vida profesional tú lo lo distingues a aquellos que que quieren dar un resultado o que quieren responder a la confianza depositada en ellos o se sienten obligados ahí sí por ejemplo cuando me dicen oye hay obligación de ganar no pues hay obligación de ir a de ir a al entrenamiento obligación de dar el mejor esfuerzo obligación de trabajo en equipo esa es una obligación y a ganar pues es una porque el otro equipo también va a querer ganarte entonces es 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 un resultado de que también estás tú en todos los elementos que implican un equipo muy bien ya por último solo me queda una y que no se me olvide que me firme mi libro por favor encantado con mucho gusto y con mucho cariño y muchas gracias por la oportunidad de de regresar a épocas tan hermosas y tan cercanas como el 2011 o o la la copa del 7 5 no creo si ya por último le comentaba has dicho ya por último como 5 veces ahora si ahora si ya esta es la última hablábamos de antes de empezar a grabar le decía sobre el tema de trascender que de alguna manera todos buscamos como dejar algo no y usted al ser un hombre de servicio y haber estado al frente de tigres también al servicio porque mucha convivencia familiar y demás surge a raíz de tener esta unión con tigres que le deja de aprendizaje ya como resumen de esto el haber vivido toda esta experiencia con tigres como un pequeño resumen para que la gente que visite este espacio y lo escuche sus nietos el bisnieto o bisnieta este y que puedan escuchar de que bueno él vivió esto de esta manera que puede dejarnos como cierre pues quiero agradecerle a Dios la oportunidad que se me dio de hacerlo porque obviamente personas decidieron que yo era el adecuado en el momento el que podía hacer el trabajo de la mejor manera y de ahí en adelante el aprender porque si tú me preguntas cuántos libros de fútbol he leído pues he leído muchos muchos más de 30 y ahí yo siempre he dicho que hay tres formas de aprender haciendo que me ha tocado hacerlo y tomar decisiones y hacer juntas semanales y juntas deportivo y juntas de administrativo financiero etcétera etcétera es haciendo segundo es leyendo o sea lo que los libros te quieren decir o que quieres que aprendas y el tercero es observando yo soy muy observador entonces yo trato de de agarrar experiencia en cabeza ajena y por otro lado las satisfacciones que te da el fútbol son tan grandes que opacan a los insabores que tienes de las derrotas porque las derrotas eso eso que dicen de ganar perder o empatar es una falacia porque lo que quieres es ganar si empatas dependiendo de la forma en que empates y si pierdes dependiendo de la forma en que pierdas pero siempre te queda algún sabor de boca que tienes que superar inmediatamente porque tú no puedes después de una derrota bajar el ánimo porque ya sigue otra vez otra batalla y en la otra batalla vas a tener que recoger lo que te quedó yo me imagino a Patton en una batalla en la segunda guerra y que de repente vengan ahí los generales y digan general Patton ya perdimos bueno no más váyanse a bañar váyanse a dormir váyanse a cenar porque mañana tenemos otra batalla y así es el fútbol cada semana es una batalla cada semana es un examen profesional ante jurados muy exigentes como es la afición y entonces te enseñas tú a enfrentar cosas que normalmente la gente en las empresas no está acostumbrada porque ahí tienes a la competencia tienes al mercado nacional extranjero lo que fuera y te mueves pero tienes una junta del consejo cada mes aquí tienes cada semana y con los medios cada día que si está lesionado que si no está lesionado que se peleó con el técnico que se le ha enojado de la cancha que no llegó que porque le dieron permiso y porque en fin son miles de cosas pero cuando ya tienes esa mentalidad de ser armador de rompecabezas nada más sabiendo que es lo que quieres lograr y ya te facilita y por último te quiero mencionar que para mí y eso es lo que para mí lo hace atractivo para mí el fútbol es como un calidoscopio no sé tú agarras un calidoscopio y lo ves y ves figuras geométricas y colores y dices tú que hermoso está le das una vuelta una pequeña vuelta y te cambia todo ese es el fútbol y si no estás preparado para aceptar eso porque de repente alguien dice ya acabé en el fútbol nunca acabas muy bien buenísimo muchas gracias por su tiempo por brindarle esta plática a la afición no hombre para mí es un privilegio el tener esta oportunidad te lo agradezco mucho gracias 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 gracias